Vamos a hacer este unboxing de una sudadera que me acaba de llegar. Ya le quité el empaque para ahorrar tiempo. Vean, aquí está la bolsita. Y aquí está la etiqueta. Pueden ver ahí lo que dice. Y vamos a... Vean qué bonita está. La calidad, la verdad que está súper bien la calidad. Me encantó la calidad. Está súper padre. Está súper linda. Miren, aquí está el nombre. Y da la vuelta. Ahí está. Está súper padre. Vean, me encantó. Se la súper recomiendo. Yo no sé si puedan checar ahí, pero la tela está increíble. Me encanta. Trae bien las etiquetas. Ahí está. Vean el gorro. Tiene un forro extra en el gorro. Está súper, súper linda. Me encanta que está bien, bien, bien negra el color. Me encantó. Les dejo el link en los comentarios. Por si alguien de ustedes quiere adquirirla. También la tienen en blanco. ¿Qué creen? Estaba abriendo paquetes porque tengo un montón de paquetes que me llegaron. Vamos a abrir este de una vez porque creo que también es de VHK. Y vamos a hacer el unboxing también. Vamos a aprovechar. Miren esto. ¿Qué dice ahí? Oh my gosh, ma. Esto. Vean esto. Ma, ¿qué crees? Míralo en qué encuentro. En otro video, en otro video. Eso, en otro video. Espérate. Ya me está revolviendo marcas. Miren. Miren esto. O sea, ya tengo los regalos de Navidad. Mira. Mira, mami. Vean hasta la bolsita y todo tengo. Miren hasta para la bolsita ya no voy a gastar en bolsa de regalo. Vean. Vean qué bonito está esto. Bien navideño. Me encanta el verde. Y ahora vamos a abrir el reloj. Aquí está la caja. Viene aquí grabada, pero ahí creo que no se alcanza a ver por la luz. Vean esto. Esto está súper elegante. Vean esto. Vean esto. Está súper lindo Vamos a ver cómo se abre esto Ándale Mírala acá Y aquí está para que tengas el reloj Su toallita El reloj viene en este plástico Obviamente lo voy a sacar Y lo voy a poner aquí Pero yo se los quiero enseñar Antes Está súper padre ¡Wow! Está muy lindo este reloj Muy lindo Vean qué bonito Todo viene grabado Miren, todo está grabado ¡Wow! ¡Me encantó! Está súper, súper, súper lindo Vean Vean esto Está muy lindo Vean No le quiero quitar el plástico Pero ahí vean Pueden observar que está grabado ¡Wow! La calidad De verdad Que es excelente No olviden que les dejo Los links De estos productos En los comentarios Me inventen Vean qué bonita joyería Carísima Carísima de París Miren, ya está preparado Para el arbolito ¿Qué? ¡Gracias! Gracias.